Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de James Gunn ha tenido un gran éxito en taquilla, recaudando 282 millones de dólares en todo el mundo en su primer fin de semana, aunque no pudo superar a su predecesora. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se convirtió en la película más taquillera del 2023, superando a otras películas de Marvel como Anne-Man and the Wasp Quantumania. Mientras tanto, la película de Super Mario Bros. quedó desplazada hacia el segundo lugar. Es el primer fin de semana de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, estrenado el 5 de mayo y se espera que sus números sigan creciendo.